...en contra de los violentos, con todas las mujeres organizadas que estamos acá justamente para poder ser más y luchar mucho más fuerte. ¿Estamos listas? ¿Tienen sus conjuros preparados para caminar alrededor del fuego? ¡Sí! Muy bien. Bueno, duerman tranquilos esta noche. A los asesinos, violadores, abusadores, agresores y demás mierdas, a todos sus cómplices les decimos, duerman tranquilos esta noche, cómanse cómodos, levánense una choriza cínica para terminar el espejo, respiren hondo, preatención, sepan que será la última vez que se vengan a salvo, porque ya no habrá más noches tranquilas a la palabra de su justicia patriarcal. Y ahora en adelante, sólo habrá para ustedes angustia y miedo. El aire que se hervían llenará sus pulmones por la muerte que han desalado. Sus cuerpos miserables sólo serán capaces de sentir el dolor que han causado. Cada patética mirada en el espejo les desplorará una chorza de humillación y vergüenza. Sépanlo muy bien, están advertidos. Para ustedes sólo habrá miedo, porque nuestro cielo siempre va el valor. Para ustedes sólo habrá angustia, porque nuestra ha sido siempre la libertad. Está todo ok. Rebeca Lane. Miss Bolivia con Ali Guapa. Con el ches, ches, ches. Ok, ok. Vamos, ches. Original. Carnalas. Y se me nota la lengua, pelo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Pienso en la atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guapa que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual. Haciendo magia, reexorcizando el mar. Yo, yo. Yo, 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 yo. Y la atrevida, jodida. Yo, 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 yo. Y con el fuego en la boca. Así que a ti te importa cómo es que me miro. Si con la cruz se me sale el ombligo. Si estás antes me quedo muy apretada. Si mi cabeza siempre está despeñada. Que se traiga muy corta en las palas. Que así baila no me dan las ganas. Que la ley no se me hagan las palas. Que la mentira no es cerrada. Que no la ves para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan solo es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre en la verdad. La verdad es que yo tengo un hombre en la feminina. Por la medida de la vida. Por la medida de la vida. ¡Oh, oh, oh! ¡Luzca en otra distancia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Para ustedes solo habrá soledad. Porque nuestra ha sido siempre la amistad, la soberanía. Para ustedes solo habrá tristeza. Porque nuestra ha sido siempre la alegría. Para ustedes solo habrá dolor. Porque nuestro ha sido siempre el amor. Para ustedes solo habrá miseria. Porque nuestra ha sido siempre la naturaleza. La socialidad. Para ustedes solo habrá vergüenza. Porque nuestro ha sido siempre el orgullo. Para ustedes solo habrá dolor. Porque nuestra ha sido siempre la naturaleza. Para ustedes solo habrá muerte. Porque nuestra ha sido siempre la vida. Nunca más un golpe haces estado contra nosotras. Nunca más una vida arrancada. Ni una gota de sangre robada. Pues si alguna sangre corra, será la suya. Sangre, guerra, derramemos de la muerte. Y la nuestra, sangre, luna, rebotando nuestra vida. Acéstenlo. Son débiles y están derrotados. Así es, condenos tranquilos esta noche. Porque nunca, nunca más, nunca más podrán descansar en paz. Se los prometemos, se los prometemos.